Hola, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un excelente día. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo solicitar una insignia verificada en Instagram. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para la App Store y Play Store. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra aplicación de Instagram. Muy bien, una vez en nuestra aplicación de Instagram, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en las tres rayitas. Luego de ello, nos vamos a ir a la opción de configuración. Listo, una vez aquí, vamos a hacer un clic en donde dice cuenta. Ahora, nos vamos a dirigir a la parte en donde dice solicitar verificación. Esperamos unos segundos y listo. Como podrás ver, para verificar tu cuenta de Instagram, tienes que seguir unos ciertos pasos. Como por ejemplo, el primero, tienes que enviar un documento de identificación oficial para ti o tu negocio. Sí, entonces aquí puedes elegir... Mira, obviamente tienes que poner tu nombre completo, el tipo de documento que vas a enviar, como por ejemplo, tu pasaporte, declaración de impuestos, licencia de conducir, entre otros. Listo, entonces aquí tienes que tú subir el archivo. Y como segundo paso, pues, tienes que confirmar el reconocimiento. Dice muestra que la figura pública, celebridad o marca que tu cuenta representa es de interés público. Vas a especificar la categoría a la cual tú perteneces, como por ejemplo, pongamos música, en qué país o región te encuentras. Listo. Entonces, si tienes algún otro nombre, puedes ponerlo aquí. Y si tienes algún enlace, pues, como tal, ya puedes agregar artículos, cuentas de medios sociales y otros enlaces que muestren que tu cuenta es de interés público. No se tendrá en cuenta el contenido promocional o de pago. Sí, entonces si tienes, puedes hacerlo tranquilamente aquí. Una vez que ya esté todo listo, simplemente vas a poner en enviar. Tardará un poco en que te verifiquen todos los datos, pero a la final te darán tu insignia de verificación. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un nuevo video. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!